¡Muy buenos días para todos! Muy buenos días a nuestros estimadísimos estudiantes Muy buenos días a todos mis compañeros del taller Espero que ya estén todos despiertos Buenos días Buenos días Mabel Y los que no están despiertos no les digo nada Es difícil que te escuchen Adrián Bueno, por eso no les digo nada Claro Tal vez sueñan que les hable Bueno Vamos a empezar con la clase de hoy La pequeña demora que tuvimos Fue en relación a un inconveniente técnico Con alguna de las otras clases paralelas Que estamos desarrollando en cada uno de los niveles Pero bueno, solucionado esto Por suerte, mientras tanto Teníamos un poquito de entretenimiento con la música Que de todos modos sirve también para tomar un poco de energía Y arrancar con el entusiasmo y con el ánimo un poquito más arriba Disculpen por la mala onda del viento del principio Pero me parece que es alegórico al fin Bueno, estamos en invierno Tampoco podemos pretender algo diferente a lo que está sucediendo Para la clase de hoy El tema que tenemos previsto desarrollar Está vinculado con las envolventes del edificio Y en esto que hablamos de las envolventes Quería hacer un pequeño repaso de la clase que tuvimos En el viernes anterior Por paralelismos que vamos teniendo Con clases que vamos desarrollando en modo sincrónico En los otros niveles A veces se nos superponen dos clases en el mismo nivel Y algunas las tenemos que hacer grabadas Preferimos, obviamente Tratar de hacerlas de modo sincrónico De modo tal que cada uno de ustedes pueda interactuar con la clase Puede interactuar con nosotros Las clases están hechas para ser interrumpidas En el momento que sea necesario Para que todo lo que estamos expresando Para que todo lo que estamos explicando Ustedes directamente lo puedan aplicar Sobre sus trabajos Y si queda alguna duda sobre lo que estamos diciendo Bueno, este es el momento Yo voy a tener la asistencia de los docentes Me resulta un poco incómodo ir leyendo el chat Mientras voy a hacer la clase Pero si alguno quiere preguntar A través del chat de Zoom O quieren expresarse O quieren decir algo No hay ningún inconveniente Detengo la clase Me hacen la pregunta Y yo voy a contestar todas las preguntas Todas tratadas De resolver todas las dudas Que vayan apareciendo Y de modo tal que la clase Sea lo más simple posible Y lo puedan aplicar La gran ventaja En algún aspecto De este mecanismo Que tal vez Expresar una duda A través de una frase A través de una frase Escrita Es mucho más sencillo Que en el momento que estamos En la clase Interrumpir O levantar la mano Resulta más incómodo Pero bueno Vamos a empezar Y vamos a empezar Con lo mismo Que vemos En todas las clases Que es nuestro problema Nuestro problema Es el contenedor De la arquitectura En este caso Como siempre Como ya lo dijimos anteriormente Lo expresamos a través A través de la vivienda Porque es el tema Posiblemente más popular De la arquitectura Pero bueno Lo que nos interesa Sí Son los contenedores De los espacios De los espacios Para habitar Esos espacios Que nosotros necesitamos Para poder adaptarnos Al medio ambiente En el cual vivimos Eso ya lo fuimos viendo En las primeras clases Cuando hablábamos del clima Con esta particularidad Que tiene el hombre Que habita directamente En todos los climas Sin estar preparado Para ninguno de ellos Pero En esta misión O en esta ambición De ocupar todos los lugares Necesitamos Empezar a construir Nuestra propia adaptación Y lo hacemos Mediante la modificación Del medio ambiente Que no alcanza Solamente con las vestimentas Que nosotros utilizamos Que ayudan para movernos En el exterior Pero los momentos de ocio Los momentos de relajo Los momentos de trabajo Necesitamos desarrollarlos En espacios adecuados Y esos espacios adecuados Terminan siendo la vivienda Los espacios de trabajo De trabajo En cualquiera En cualquiera De sus modalidades ¿No? Siempre Poniendo el centro En la persona Que es lo que nos interesa Que es nuestro destinatario Y es el beneficiario De todas nuestras intervenciones Y todo lo que nosotros Ejecutamos Durante la vida profesional A lo largo De las distintas clases O en las distintas clases Que hasta ahora Estamos viendo Y las que vamos a ver En el futuro Estuvimos hablando Del clima Bueno Las estructuras Todavía no hablamos Pero las vamos a dejar Para más adelante También dentro de esta secuencia De clases teóricas También vamos a hablar De las estructuras Hablamos de las fundaciones Eso fue lo referido A la clase anterior También Hablamos del suelo Más adelante Vamos a hablar Del subsuelo Vamos a hablar De otra de las condicionantes Que tiene la arquitectura Y también Hacen al confort De la arquitectura Que es el sonido Que es lo referente A todo el alquilamiento Y el confort Y el confort acústico Y hoy Particularmente Nos toca El tema El tema De las envolventes Pero antes de empezar Con las envolventes Vamos a hacer Una pequeña reflexión Introductoria En relación A ciertas cosas Que nosotros Miramos O Que admiramos Que admiramos De la arquitectura Esta es una Una vivienda En una En una zona De la provincia De Buenos Aires Cualquiera Todas esas zonas Con bosques artificiales Que van desde Bueno Creo que ahora Ahora cada vez más Toda la costa Toda la costa Buena Entre el norte De Mar del Plata Y el sur De San Bernardo Son todas zonas Boscosas Y muchas veces Encontramos Este tipo Este tipo De viviendas Que son Viviendas Que muchas veces Nos llaman la atención Y que aparecen Publicadas En los suplementos De arquitectura Por eso les decía Esta En particular Es una publicación Que apareció En el suplemento De arquitectura Pero cuando miraba Esta foto Esta es una foto Sacada expresamente Para una publicación Porque creo que convencieron A un perro Para que se siente Tan interescamente En ese lugar Y yo pensaba Digo A lo sumo Para poder ser Recorrida Y después pensaba Digo ¿En qué momento La arquitectura Se transforma En escultura? Bueno La arquitectura También se puede Transformar En escultura Y eso sucede Cuando no puede Contener Las actividades Las actividades Que se desarrollan Que se deben desarrollar En su interior Cuando yo miraba Esta publicación Siempre hay una cosa Muy interesante En las notas De los diarios Que está reflejada Por los comentarios Por los comentarios De los usuarios Claro Los usuarios No necesariamente O quienes Recorren Las páginas De los diarios Es el usuario común Que no necesariamente Dicía Está relacionado Con la arquitectura El suplemento De la arquitectura Mayoritariamente Si es posible Que lo vean Profesionales De la construcción Personas vinculadas A la construcción Pero también Curiosamente Lo miran Muchísimas personas Hay muchos Que les gusta Opinar O poner Sus pensamientos En esos espacios Que habitualmente Quedan disponibles Para los comentarios Algunos de los comentarios Estaban Estaban relacionados Cuando miraban Cuando miraban Esta 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 foto Estaban relacionados Con Cómo es la intimidad Cómo se desarrolla La vida En un espacio Donde uno Está expuesto O toda la actividad Interior Está expuesto Cuando uno supone Que la vivienda Es un espacio De privacidad Un espacio Donde Bueno Es una opción Que uno desarrolle Su vida Expuesto A todo el mundo Pero me parece Que hay cosas De la vida Cotidiana Que uno Necesariamente Las hace En privacidad O no necesita De la participación De 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 la gente De todos De todos Los espectadores O de cada una O de cada una De las personas Que pasa por el lugar Entonces Parece En algún momento Cuando yo leía Todos estos comentarios Algunas veces Tomamos Algunos de estos Modelos Arquitectónicos Como Como parte De la buena De la buena Arquitectura Por eso Parecen en las Publicaciones De la arquitectura Pero por qué motivo Nosotros Estamos tan cerca O nos acercamos A este A este tipo De imágenes A este tipo De edificios Cuando después Los comentarios De la gente Común Están relacionadas Con Con el disconfort Con suponer Todas las cosas Que resultan Incómodas De una vivienda De estas características Entonces Por eso Yo pensaba Digo ¿Cuándo La arquitectura Se transforma En escultura? Entonces Este tipo De viviendas No están más relacionadas Con la escultura Que con la arquitectura? ¿Y por qué Cada vez más Nosotros nos vamos Alejando De los intereses De las personas Para quienes Nosotros servimos Para quienes Nosotros construimos Para quienes Producimos La arquitectura Y nos empezamos A encerrar Dentro de un problema Que es Más nuestro Que está relacionado Con la forma Con la plasticidad Con el hormigón Cuando nosotros Analizamos La materialidad De este tipo De vivienda Obviamente Vamos a ver Ya en el desarrollo De la clase Que no cumple Con ninguna De las condiciones En las que nosotros Vamos a ver Más adelante Entonces Qué raro Cuando Aparecen Como modelos A seguir O como ejemplos De la buena Arquitectura Todos aquellos Que se empiezan A alejar Del confort Que se empiezan A alejar Del bienestar O que requieren Para un funcionamiento Adecuado Un montón De accesorios En este caso Un consumo Energético Muchísimo más importante Del que requeriría Otro tipo Otro tipo De envolvente O una envolvente Pensada Pensada De un modo De un modo Diferente A mí esto Me pasa muchas veces Creo que A muchos Les ha pasado Los parrilleros Gourmet Cuando dicen La carne jugosa La cortan La muestran Y se dicen La cruda Entonces claro Parece que el cocinero También se empieza a separar Del gusto De la gente Pero cómo puede ser Que lo que Sea jugoso Sea prácticamente O falto Falto de cocción Entonces A ver Yo encontré Un texto De una vez Con este texto Lo leí Me pareció interesante De la ciudad viva Que habla de los filósofos Los filósofos Deben admitir Que con frecuencia Se han ganado A pulso De fama De ser personas Encimismadas En las reacciones Demasiado complejas Y despreocupados Por los problemas Del día a día Y al mismo tiempo Deben buscar el camino Que les permite Entrar en el diálogo Con una sociedad Conformada por gente corriente Problemas cotidianos En realidad Cambiante Así La filosofía Dejará de ser Una disciplina Encerrada en sí misma Para convertirse En una vivencia Apasionada Atenta al presente Sin miedo a la complejidad Y los filósofos Abiertos al diálogo Al humor Podrían volver a ocupar Una posición Indispensable En esta conversación De la humanidad Que teje Nuestras realidades Entonces Después de leer esto Dije ¿Qué pasa Si hacemos Una sustitución? Y cambiamos La palabra Filósofo por arquitecto Y filosofía por arquitectura Parece que el párrafo Funciona exactamente igual O tal vez mejor Y algo de esto Creo que es lo que nos va Pasando a nosotros Empezamos a consumir Algunas imágenes De la arquitectura Que nada tienen que ver Con 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 El confort Que es lo primero Que buscábamos En esa imagen Tan rudimentaria Que yo les mostraba Al principio De esa vivienda Con las personas adentro Pero que en definitiva Es un poco De lo que Las personas buscan El usuario Como un busca Yendo en esta misma línea Había Una vez me encontré Me encontré Con Con un chiste Y con Con otra imagen Que también Vi en una En una serie animada Muy Muy popular ¿No? El primero Hace referencia A las expectativas Del estudiante Ingresante A la carrera En contraposición Con las expectativas O con la visión Que tiene Que tiene El docente ¿No? Por el otro lado La expectativa Del graduado Cuando tiene que Enfrentarse A la expectativa Del usuario Entonces ¿Qué nos pasa? El juego parece Parecido O parece similar Al del parrillero Y los distintos puntos De cocción De cocción De la carne En otra En otra situación En una Por eso les decía En un programa En una serie animada Con muchísimos años Bueno, creo que todos saben De que hablamos De los Simpsons Donde va tomando Ciertos Ciertos temas De la realidad O siempre Haciendo como Alguna parodia De temas De temas De la realidad En este caso Aparecía el proyecto El proyecto De Gery Para el Google De Bilbao ¿No? Entonces hacía una Comparación Un paralelismo Con un bollo De papel Y después se transformaba Se transformaba Directamente En el edificio Muchos arquitectos También Han definido Espacios de la arquitectura A veces Lo vemos a través De dibujos Muy básicos Y muy elementales Pero directamente Podemos interpretar El clima del lugar El aspecto En el caso De la parte De la parte inferior Un minuto De Clorindo Testa Para el proyecto Del centro cultural Conexto Que es un proyecto Que se construyó Parcialmente ¿No? Ahí tenía Su interpretación Y su dibujo Muy clásico De Clorindo Testa De un sistema De escaleras Que después Bueno Se empieza A representar En la realidad Pero bueno Nuestro problema Es el abrigo Del edificio Y ese abrigo De los edificios Está dado En todo Lo que lo envuelve Ese envoltorio Esa capa Exterior Es una interfaz Es la interfaz Entre lo que pasa Afuera Y lo que sucede Adentro Entonces En este sistema O en esa piel Se derivan Todas las funciones Necesarias Al intercambio Que el edificio Tiene que hacer Con el exterior Hay muchísimos intercambios El de la eliminación El de la ventilación Y el del acondicionamiento Trámico Y todos Estos factores Obviamente Aparecen condicionados Actualmente O desde hace O desde hace un tiempo Entre lo que es La energía Y específicamente En lo que es El consumo El consumo energético A medida Que el costo De la energía Aumenta La incidencia Que tiene el consumo energético Sobre el valor De los edificios Empieza a ser cada vez Más elevado O empieza a ser Cada vez más importante Y al ser más importante Obviamente Es necesario Tener un mayor cuidado O un mayor análisis Dentro de Lo que es El estudio Del envolvimiento No solo eso Sino que además Incide En los consumos Energéticos De las Matrices Energéticas De cada uno De los países Ya habíamos visto Anteriormente En algunos gráficos Que incidencia Tenía el consumo Energético De los edificios Dentro Del consumo Energético Del país Entonces Decididamente Es un tema Sobre el cual Necesitamos tener Bastante Cuidado Pero cuando nosotros Trabajamos Esto es cada vez Más significativo Y cada vez más importante Tenemos que respetar Ciertos Ciertos convenios Tenemos que respetar Ciertos acuerdos Podemos estar Podemos compartirlos O no Pero son acuerdos Que están establecidos Del mismo modo Que nosotros Tenemos un acuerdo Con el lenguaje Nos empezamos De un modo particular O de un modo General Que es lo que Permite intercambiar Las ideas Y que es lo que Nos permite Comunicarnos Entre todos nosotros Entonces Para eso Aparecieron las normas Ahora vamos a hacer Un barrido Con algunas definiciones Pero es necesario Que primeramente Vemos todas Estas definiciones Para empezar A aplicarlas Posteriormente Sobre Las cuestiones Que están vinculadas Con las envolventes Vamos a ver Una definición De acuerdo A lo que dice El diccionario Sobre qué significan Las normas Las normas Es una regla Que se debe Seguir O a la que se deben Ajustar las conductas Las tareas O las actividades Por eso le decía Una norma Es el idioma Nosotros Tenemos Un idioma Que todos Compartimos Y eso es lo que Nos permite Comunicarnos Entre nosotros También Dice el diccionario Que es un conjunto De criterios lingüísticos Que regulan El uso Considerado Correcto Bueno Es una Es una norma Alguien tiene que decir Cuál es el modo Correcto Para expresarse Para que después Lo podamos Lo podamos Seguir entre todos Y nos podamos entender Del mejor modo posible Es una variante Lingüística Es otra de las acepciones Que se consideran Una variante Lingüística Que se considera Preferible Por ser La más culta Pero vamos A mirar Un tema Que es importante Que está En relación A la jerarquía El gráfico No es muy interesante No Perdón El gráfico No es No es No es demasiado lindo Pero sí Sí es interesante Desde el punto Desde el punto De vista De entender La jerarquía De De lo que nosotros Utilizamos Entre normas Decretos Y posiciones Y leyes Hay una pirámide jerárquica Que establece Que en el base Que en la base De la pirámide Aparecen las especificaciones De las empresas Y las especificaciones Inter-empresarias Bueno, estas son Convenciones Internas O convenciones Entre privados Por eso acá Aclara A ver si le podemos Poner un poquito más grande Ahí aclara Que es un problema Que se desarrolla Entre empresas Y Que no tienen Ningún tipo de obligación En el cumplimiento Por encima De estas Estas aparecen Mencionadas Porque son las de la base Por acá Aparecen Las normas Iran Estas sí Para nosotros Son muy conocidas Porque son las que Habitualmente Utilizamos Y a las cuales Nos referimos Para el diseño Arquitectónico O para todo Lo que estuvimos viendo Hasta ahora Hicimos referencia A varias Normas Normas Iran Especialmente Con lo que es Con la División Bioclimática De la República Argentina En el caso De las normas Iran Se explican Es una división Bioclimática Que está Determinada Exclusivamente Para el arquitecto Y también Dice Las normas Son de cumplimiento Voluntario Obviamente Están desarrolladas Por organismos Nacionales De normalización Una norma Obviamente Tiene que estar Desarrollada Por algún organismo Que además Tenga algún tipo De respeto Por el otro lado De la pirámide Aparecen dos líneas Que van Hacia un lado O hacia otro Están relacionadas Con la duración Y con la especialidad O la especificidad De cada uno De cada uno De estos conceptos O sea Es más específico Cuando vamos Hacia la parte baja De la pirámide Y es más genérico Cuando vamos A la parte superior La duración Es más importante Cuando llegamos A la parte superior Y puede tener Menor duración Cuando estamos En la parte posterior Pero por encima De las normas IAM Aparecen Estas cuatro jerarquías Y estas cuatro jerarquías Ahora empiezan A tener Una importancia Diferente Porque están Incluidas Dentro de lo que Se denominan Obligatorias Estas Que son obligatorias Como lo estamos Viendo acá Vamos a poner Un poquito de zoom Para ver Un poquito mejor Estas Que son obligatorias Son las que están Determinadas Por los organismos Gubernamentales Pueden ser De carácter nacional De carácter municipal O de carácter provincial O de carácter municipal Que son Las tres escalas Que la organización Política Nosotros tenemos Todas estas Códigos y ordenanzas Cada uno de los municipios Tiene códigos y ordenanzas A las cuales nosotros Debemos ajustarnos Para el diseño De los edificios Esto Muchas veces En la mayoría De los casos Está Vinculado A la morfología Edilicia A la ocupación Del suelo Después Disposiciones Los decretos Y por último Las leyes Algunas De las normas Y las que nosotros Utilizamos Empiezan a transformarse En leyes O en decretos Cuando Estas normas Se transforman En leyes No dejan de ser Normas Pero si Empieza a cambiar Algo que es muy importante Ya no es una cuestión De la voluntad Sino que es una cuestión De la obligatoriedad Entonces Un organismo De carácter Nacional Provincial Generalmente Nacionales O provinciales Determina Que es necesario La aplicación O la transformación De alguna Norma En ley Para Optimizar El consumo El consumo El consumo Energético Un modo A través De establecerlo Como decretos O como leyes O la otra opción Es con el aumento Del costo De la energía Que naturalmente Impulsa A que Lo voluntario Empiece A transformarse Prácticamente En obligatorio Por cuestiones Obvias O por cuestiones De mantenimiento O como también Dije anteriormente Por la incidencia Que el costo De funcionamiento De un edificio Empieza a tener Sobre el costo Total Sobre el costo Total De un edificio Vamos a ver Ahora la Jeracía Norma Regla Principio Y ley Dijimos Una norma Es una regla Siempre vamos a ver Que aparece Alguna Palabra Destacada Porque tiene Alguna Relevancia Que es Más importante Dentro del texto Entonces la norma Es una regla Es una disposición O criterio Que establece Una autoridad Para regular Acciones de los Distintos agentes Económicos O bien para regular Los procedimientos Que se deben seguir Para la realización De las tareas asignadas Por otro lado Tenemos La regla Estamos Yendo en una En una jerarquía Se va Desde más abajo Hacia más arriba La regla Es un principio Que se impone O se adopta Para dirigir La conducta O la correcta La realización De una acción O el correcto Desarrollo De una actividad Por otro lado Tenemos los principios Que es el valor Que dirige El accionar De un sujeto De acuerdo A aquellos Que dicta Su conciencia Y lo que nos importaba Es la ley Que es una norma jurídica De carácter obligatorio En general Dictada por poder legítimo Para regular O establecer Órganos necesarios Para cumplir Con determinados fines Su inobservancia Conlleva A una sanción De la fuerza pública Entonces Cuando Nosotros hablamos De la ley 3059 No estamos hablando Solamente De una norma Y esto es importante Que tiene que Que tiene que Quedar en claro Cuáles son Las normas Que nosotros O cuáles son Los criterios Que nosotros Debemos seguir Entonces ¿Cómo es posible Que sigan existiendo Edificios Donde vemos Esto que dice Que dice la ley La inobservancia Pero bueno En la mayoría De los casos Esa inobservancia Después no tiene Esto que después dice Sanción de la fuerza pública Vamos a ver El proceso De normalización ¿No? La normalización Es una actividad Que aporta soluciones Para aplicaciones Relativas Que se desarrollan Fundamentalmente En el ámbito De la ciencia La tecnología Y la economía Y tiene el fin De conseguir Una ordenación Óptima En un determinado Contexto Esto es La normalización Sirve para poner Un criterio Un criterio único O establecer Los lineamientos De criterios Para que Situaciones similares Empiecen a ser Cada vez más parecidas O podamos Hacer una evaluación En relación A un procedimiento Que se hace Elito Volvemos Con el tema De la norma Que es una Especificación técnica Aprobada por una Institución Reconocida ¿No? Hemos dicho Entre lo que Nosotros estuvimos Viendo Hasta ahora Básicamente Trabajamos Con lo que eran Las normas IRAM Ahí tenemos Familiarización Con la Utilización De las normas Entonces Las normas IRAM Están establecidas Por Instituto IRAM Instituto de Racionalización De Materiales Que son Especificaciones técnicas Aprobadas por una Institución Reconocida IRAM Es la Institución Reconocida Con actividades De normalización Por su aplicación Repetida O continua Y cuya observación No es obligatoria Recuerden Las normas Dentro de la pirámide Que habíamos visto En las imágenes En la imagen anterior No estaba Dentro De las De las De las De las Actividades Obligatorias Ahora Vamos a ver Certificar Acreditar Acreditación Y certificación Que son todos Conceptos diferentes Certificar Es la evaluación Del grado de cumplimiento De los productos Y servicios Respecto a las normas Entonces Un producto Está certificado Cuando se ajusta Su sistema de producción Y sus calidades A lo que determina A lo que determinan Las normas Sobre las cuales Trabajan Entonces Muchas veces Un producto Saber Que certifica Alguna norma En particular Le da Una cierta calidad Nos da Una cierta garantía Nos da Una cierta Seguridad De que Algunos De que No Algunos no De que Se han cumplido Procesos Que podemos Observar Y calidades Que podemos También Reconocer Es el procedimiento Por el cual Una tercera parte Entrega Un aseguramiento Escrito Que un producto Proceso Persona Sistema De gestión O servicio Cumple con requisitos Especificados Esto muchas veces Lo hemos visto Cumple con tal Norma Muchos productos En Alguna parte De la etiqueta Especifican Cuáles son Las normas Que cumplen Muchos productos No pueden Entrar al mercado Internacional Si no cumplen Con una determinada Cantidad de normas O sea Que ese producto Certifica Algún tipo De norma Internacional Es lo que le permite Entrar En el mercado Internacional Eso muchas veces Obviamente Lo establece En cada uno De los países Cada uno De los países Determinará Cuáles son Las condiciones Que deben cumplir Productos De origen Extranjero Por otro lado Está la acreditación Parecen similares Certificar y acreditar Pero Tienen una diferencia Que es sustancial Y reconoce La competencia técnica De una organización Para la realización De ciertas actividades Bien definidas De evaluación De la conformidad Es el proceso Por el cual Una autoridad técnica Reconoce formalmente Que una organización Es competente Para efectuar Actividades específicas De evaluación De la conformidad Entonces Un producto Puede certificar Su calidad Y después Se puede Acreditar Un proceso Un determinado Proceso De realización Y bueno Y en la instancia superior Aparece la acreditación Junto con la certificación ¿No? La acreditación Y la certificación Realizan una evaluación La diferencia De lo evaluado Y de los métodos Empleados Para esa evaluación Determina que actividades Deben ser acreditadas Y cuáles deben ser Certificadas No se trata De actividades Con el mismo nivel De requisitos Pues la acreditación Es claramente Superior En temas técnicos Pero no Son opciones A elegir libremente Al diferenciarse Claramente Su campo De aplicación Yo les decía Anteriormente Que Necesitamos Antes de hablar De 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 To De los temas sobre los cuales vamos a trabajar. ¿De qué hablamos cuando vamos a hablar de zona de confort? ¿De qué hablamos cuando hablamos de confort térmico, equilibrio de la temperatura y los índices de confort térmico? La zona de confort, muchas veces nosotros imaginamos cuál es zona de confort, o hablar de la zona de confort se aplica no solamente a la arquitectura, sino al estado emocional de las personas, al estado de equilibrio de las personas. Pero bueno, eso no nos interesa a nosotros en este momento, sino que nuestra aplicación está expresamente vinculada hacia la arquitectura. Entonces es el punto en el que una persona necesita consumir la menor cantidad de energía para adaptarse al ambiente circundante. Esto es lo que tiene que proporcionar el edificio. La comodidad y el bienestar de las personas que lo están ocupando. Y por otro lado está el confort térmico, que es la sensación de bienestar relacionado con la temperatura. Trata de equilibrar el calor producido por el cuerpo con el calor que pierde hacia el ambiente que lo envuelve. Nosotros, como seres humanos, somos máquinas térmicas que intercambiamos permanentemente calor con el medio ambiente. De acuerdo a la diferencia de temperatura, al garante de temperatura entre la de nuestro cuerpo, que está alrededor de los 37 grados, y la del medio ambiente, la pérdida puede ser más acelerada o puede ser más pausada. Entonces cuando la pérdida es muy acelerada, nos genera una sensación de disconfort, que está normalmente vinculada con el frío, y cuando la pérdida de calor es muy lenta, corresponde a los periodos de color, y es otro tipo de disconfort térmico que nosotros tenemos, cuando en un ambiente tenemos demasiado calor. El equilibrio de la temperatura corporal, está vinculado con el metabolismo, con la temperatura de la piel, con el abrigo, con la temperatura del aire, con la temperatura de la superficie de los elementos, con la humedad relativa del aire, con la velocidad del aire, esto también lo estuvimos viendo directamente en las normas IRAM, cuando veíamos que en muchas zonas ambientales se puede conseguir un mayor confort, no necesariamente reduciendo la temperatura, sino generando las corrientes del aire. La humedad relativa, cuando veíamos que dentro de una zona bioclimática, las recomendaciones para las que tenían, para las que tenían humedad elevada, y las que tenían humedad baja, eran diferentes, porque las situaciones particularmente son diferentes, porque aparece una variable, que es la amplitud térmica, que es un cambio de energía, que muchas veces, con algunos recursos arquitectónicos, se puede canalizar, y se puede optimizar, para tener una situación homogénea, en el interior de nuestros edificios. Y por otro lado, están los índices de confort térmico. Algunos que son biofísicos, que es el intercambio del calor entre el cuerpo y el ambiente. Fisiológicos, las reacciones fisiológicas a partir de los parámetros mencionados, y después están los objetivos. Cada persona tiene un índice, una zona de confort diferente. Seguramente, en este momento, si nosotros pudiésemos tomar la temperatura de cada uno de los lugares en los que estamos, encontraríamos, seguramente, variaciones de más o menos 2 o 3 grados. Alguno estará confortable con 18 grados, alguno estará confortable con 22, con 25, o con lo que sea necesario. ahí empieza a influir una cuestión, empieza a incidir una cuestión de la subjetividad, en cuanto, en cuanto al índice, al índice de confort térmico, que es personal, y es individual, de cada uno, de cada una de las personas. Entonces, nosotros estuvimos viendo, ustedes estuvieron viendo, seguramente, como apoyo teórico para el desarrollo de la actividad, algunas de las normas. Es importante empezar por esta, 11,549 vocabulario, que es un poco de lo que acabamos de ver hasta recién. Si no empezamos por el vocabulario, y por el lenguaje técnico necesario, es muchísimo más difícil entender el problema, porque sobre todas las cosas, lo importante, es obtener el lenguaje técnico adecuado. Cuando nosotros tenemos el lenguaje técnico adecuado, vamos a poder decir la mayor cantidad de cosas, con la menor cantidad de palabras posibles. Nosotros, como profesionales, como profesionales universitarios, como todos los profesionales universitarios, de todas las disciplinas, tienen un lenguaje técnico apropiado, o un lenguaje técnico propio. Cuando los profesionales se comunican entre sí, utilizan un lenguaje específico, que es el que produce esta cuestión, que es la de expresar con mayor exactitud, algo con la menor cantidad de palabras. 11.601, habla de las propiedades térmicas de los materiales de la construcción. Tenemos que conocer específicamente de qué estamos hablando, y muchas veces cuando nosotros decimos que en procesos constructivos hablamos de física, y hablamos de química, son materias que no están, bueno, sí, física sí, porque matemática tiene física también, pero que necesitamos permanentemente utilizar y entender, específicamente para el desarrollo de las envolventes, no solamente de las envolventes, sino de todo el edificio, y también para evitar y entender las distintas tipologías que se producen, de las cuales vamos a ver algunas imágenes más adelante. 11.603, esta creo que es la que todo el mundo vio, clasificación bioambiental de la República Argentina, 11.604, ahorro de energía en calefacción, coeficiente volumétrico G, pérdidas de calor, acá directamente estamos hablando de toda la envolvente, de todo lo que ocurre en esa interfaz entre lo que es interior y exterior, paredes, techo, piso, todo lo que nos rodea. 11.605, condiciones de habitabilidad en vivienda, valores máximos admisibles de termitancia térmica K, verificación del riesgo 11.625, verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e intersticial en paños centrales, 11.630, verificación del riesgo de condensación intersticial y superficial en puntos singulares, también vamos a ver algunas imágenes para que vean cuáles son las patologías constructivas que aparecen obviamente en indeseables, cuando quien ejecutó la obra no entendió algunas cuestiones vinculadas a la física y a la física de los materiales utilizados. 11.507, 1, carpintería de obra, ventanas exteriores, requisitos básicos, clasificación, no vamos a desarrollar cada una de estas, sino que las vamos a ir viendo solamente como convención, carpintería 11.507, y un 4, carpintería de obra, ventanas exteriores, requisitos complementarios, aislación térmica, hay que prestar atención, cuando veíamos la primera imagen de la casita de hormigón toda vidriada, está bien, alguno diría sí, pero esas son viviendas para el verano, entonces en el verano no se requiere demasiado, tampoco están muy afectadas por el sol porque están en el medio del bosque, bueno, parece poca cosa que una vivienda tenga la única posibilidad de utilizarse en el periodo de verano y sea inhabitable para el periodo del invierno, o si es habitable y se puede calefaccionar, habría que ver si empiezan a aparecer algunas de las patologías que empiezan a mencionar las normas SIRAS en relación a las condensaciones, a la condensación superficial o a la condensación interficial, cuando hablamos de condensación, estamos hablando de la aparición de agua, y la aparición de agua habitualmente es perjudicial en la mayoría de los materiales, porque aparece en puntos donde no estaba pensada, donde estaba, sí, no estaba pensada la aparición de agua, uno puede imaginar, obviamente entender que en cualquier lugar exterior está expuesto al agua, por supuesto, porque en todos los lugares que construimos mayoritariamente en los lugares que construimos en algún momento va a llorar, entonces impermeabilizamos el exterior, eso lo sabemos perfectamente y no lo dudamos, pero, ¿qué pasa cuando aparece el agua en el interior? El agua en forma de condensación, en el interior de cualquier espacio hay vapor, en el aire hay vapor, no existe un aire de sequedad absoluta y en el uso de los espacios a través de el intercambio de calor y a través de la respiración, nosotros aumentamos el contenido de humedad de los espacios, entonces, también estamos haciendo una modificación a la cual los espacios necesitan adaptarse o tienen que estar resueltos en relación a eso, 11.659, 1 y 2, que es ahorro de energía en refrigeración, 11.900, y esto es muy interesante y es un tema sobre el cual ya estuvimos hablando y vean cómo la construcción siempre aparece o siempre va corriendo detrás de la industria, en el modo de producción, en el modo de producción habitual o la construcción tradicional es una actividad altamente artesanal, o sea, que con la industria no tiene absolutamente nada que ver y el etiquetado de deficiencia energética que es algo que desde hace muchísimos años aparece en cualquiera de los productos que nosotros consumimos, ya sean electrodomésticos o cualquier otro tipo de artefacto, que nos permite muchas veces hacer una elección o diferenciar entre dos productos de características similares, optar por el que tenga la calificación de eficiencia energética más de mayor calidad o de menor consumo. ¿Y si esto ocurre en los productos que nosotros consumimos o productos eléctricos que utilizamos habitualmente? ¿Qué va a pasar cuando nuestras viviendas estén todas expletadas? Bueno, a nosotros cuando los vemos desde nuestro punto de vista o desde nuestro lugar desde nuestro país parece algo que no es inmediato. Pero en muchísimos lugares del mundo específicamente en Europa la utilización del etiquetado energético obviamente tiene una importancia significativa porque primero permite que una persona elige en relación a las características del etiquetado energético que la vivienda tenga. Y esto ocurre porque el costo energético es muchísimo más elevado que el que nosotros tenemos localmente. Entonces el problema del ahorro energético empieza a ser muy importante. Pero claro, cuando nosotros vemos los edificios, los edificios trascienden muchas veces a las normas o muchos edificios fueron construidos en épocas donde esto era inimaginable o nadie pensaba en este tipo de cosas. Entonces esos edificios viejos no les queda otra alternativa que empezar a transformarse. Y la transformación se da a partir de la adaptación o a través de la remodelación o la inclusión de nuevos materiales sobre las envolventes. Necesitan un recondicionamiento de las envolventes. La incorporación de mayor agregación, el reemplazo el reemplazo de carquetería que sea más estanga que tengan otro tipo de vidrios. Este tipo de cosas son necesarias. Cuando nosotros miramos todo el vocabulario de las normas vayan mirando lo que tenemos acá en la pantalla y empiecen a pensar cuántas cuántos de estos términos que aparecen ¿no? ¿Se acuerdan que la primera que vimos son 1549 vocabularios? ¿Cuántos de estos términos son familiares? Todos deben ser familiares. Cuando vemos cada una de estas palabras todas deberían tener algún significado para cada uno de ustedes. Porque todas están relacionadas con el envolvente todas están relacionadas con el confort térmico todas están relacionadas con la arquitectura ya sea vivienda ya sea oficina ya sea industria o cualquier otro tipo de edificio. Pero no es casual que estas palabras estén para ser como más atractiva la imagen están con distintas letras pero hay otra intención diferente que no está en la letra sino que está en el color. Hay algunas rojas hay algunas azules hay otras negras vamos a separarlas por temas vamos a mirar primero las rojas resistencia resistividad capacidad calorífica flujo de calor todas estas están relacionadas con la química o con la física física y química aplicadas a la arquitectura lo no desde el concepto abstracto que obviamente hay que entenderlo para ver cómo se aplica a la práctica pero tenemos que empezar a analizar cada una de estas cuestiones en cada uno de nuestros proyectos con el eficiente volumétrico global que lo vimos recién están más vinculadas con el edificio los pontes térmicos carga térmica ganancias ganancias internas índice de renovación de aire algunas de estas seguramente ustedes ya las han empezado a utilizar o han empezado a detectar o han empezado a buscar las soluciones para que esto no se produzca carga de condensación presión de saturación permeancia al vapor ya hablamos en todos los grupos cada uno con sus docentes hablar de las barreras de vapor vapor y agua no es lo mismo vamos a ir viendo más adelante cuáles son las diferencias en cada uno de los casos temperatura heliofanía esto está más vinculado con el medioambiente entonces cuando cuando pasáramos a la norma 11601 estos son algunos gráficos que los vamos a ver en cada uno pero si es importante ver qué es lo que van a encontrar dentro de cada una de las normas y cómo los tienen que utilizar cuál es la información que todos ustedes tienen disponible algunas estarán publicadas como ficha dentro del blog y otras necesariamente hay que ir a buscarla puede ser en internet o en cualquiera de los medios que a ustedes les parezcan pertinentes pero todo está está disponible y se puede encontrar con facilidad entonces empezamos en la norma 11601 hay un listado de materiales habituales utilizados en la arquitectura en la cual empezamos a ver las propiedades térmicas y dentro de las propiedades térmicas es importante también empezar a entender las unidades van a ver que algunas están medidas en calorías por hora por metro algunas aparecen en watts y en vez de estar en grados centígrados aparecen directamente en grados en grados en grados Kelvin porque es una medida de uso internacional la otra bueno seguimos con el tema de la norma 11601 donde vamos a ver conductividad térmica resistencia térmica tramitancia térmica resistencia a la dilución de vapor de agua y eso permeabilidad al vapor de agua bueno estamos hablando de cosas completamente diferentes y les decía que las unidades que vamos que vamos a utilizar que hay muchas de las unidades que se utilizan que están directamente no en grados centígrados sino en grados en grados que parece una de las escalas de las escalas comparativas entre Kelvin y grados centígrados y entre Fahrenheit y grados y grados centígrados nosotros en Fahrenheit no no los utilizamos pero si es importante los los grados los grados los grados Kelvin porque en la en el cero en la escala cero de los grados Kelvin, aparece el momento en el cual un objeto no tiene energía térmica, que es el equivalente a menos 273 grados centígrados. Son temperaturas en las cuales no se ha podido llegar nunca. Entonces, con esto vemos que cualquier material, independientemente de su temperatura, tiene energía, mayor o menor. Mayor cantidad de energía, los que tienen mayor temperatura, menor cantidad de energía, los que tienen menor temperatura. Pero nunca sin la energía, que es el punto en el cual se llega a los 0 grados Kelvin. Cuando hablamos de las propiedades térmicas de los materiales, hablamos de esto en relación al vapor, de la permeabilidad y de la permeancia. Hay materiales donde cambia la permeabilidad. ¿Esto qué significa? Que a un mismo espesor, dos materiales de un mismo espesor, pero de distinta composición, tienen distinta permeabilidad al paso del vapor. Y por otro lado está la permeancia, que ante un mismo material, el grado de la permeancia varía de acuerdo al espesor. Al aumentar el espesor, disminuye la permeancia del material. Y esto, lo que habitualmente vemos como el coeficiente K, lo que interviene en el coeficiente K, es una unidad de medida del envolvente, una temperatura interior, una temperatura exterior, acá está el metro cuadrado del envolvente, y para llevar toda esta relación a la unidad, que es un Watt por grado de diferencia de temperatura colorante. Eso es lo que va a ir estableciendo el coeficiente K. Y dentro de la norma 11.601, vamos a empezar a encontrar los coeficientes de conductibilidad térmica de cada uno de los materiales. Como lo decía anteriormente, son tablas, no nos vamos a detener en esto, porque son cosas que se pueden mirar en cualquier momento, pero sí es importante que empiecen a valorar o que empiecen a entender cada uno de estos valores y las características de cada uno de los materiales. Algunos datos más, lo que lista la norma son las distintas variedades o los materiales más habituales que nosotros utilizamos en la construcción para el desarrollo, para el conocimiento de las características de las envolventes que nosotros estamos generando. Con la norma IRAM 11.603, hemos trabajado con esto. Define seis zonas climáticas, la zona 1, muy cálida, la zona 2, cálida, la zona 3, la templada cálida, que es la que corresponde a nuestra, bueno, no digo nuestra ubicación geográfica, porque ahora podemos estar desparramados en cualquier lugar del país, vamos a tomar como referencia un punto que todos tenemos en común, la zona 3 es donde está nuestra facultad, listo. Eso es de todos. Entonces no es mi casa ni la de otra. Posiblemente estemos desparramados por distintos lugares, o todos están cada uno en su lugar, bueno, la zona 3 es donde está nuestra facultad. Sona 4, templada fría, sona 5 fría, las estamos viendo cuando vamos más al sur, o cuando empezamos a elevarnos en altura, ¿de acuerdo? Las temperaturas descienden, prometo, un grado cada 180 kilómetros, que nos dirigimos hacia el sur, y descienden un grado cada 180 metros que nos elevamos en altura. Por eso nos encontramos en este punto, en una misma latitud, con 4 o 5 zonas bioclimáticas diferentes, y por eso también, lo que parece como un capricho de formas, que empiezan a tener las distintas zonas bioclimáticas. En la clasificación bioambiental de la República Argentina, para determinar esas zonas bioambientables, interviene esto que denominamos temperatura efectiva corregida, denominada CONTEX. Esto es un índice empírico de confort que tiene en cuenta el efecto combinado de la temperatura de vulgo seco, la temperatura radiante media, y la velocidad del aire. Son todas las cosas que empiezan a afectar en cómo nosotros nos sentimos ante un clima determinado. Por eso insistimos, la clasificación bioambiental de la República Argentina para la arquitectura, está dada por la norma IRA-Monseñil 603. Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista, o si otro lo piensa desde el punto de vista de la agricultura, la clasificación bioambiental es diferente, porque las necesidades son diferentes, y porque ya no están apuntadas al confort de las personas. Voto medio predecible, esto está todo expresado en la norma BMP, por las siglas de cada una de las palabras, es el voto medio del número de personas en respecto a una escala de sensaciones térmicas. Recuerden, la sensación térmica está determinada por un lado, por la temperatura, y condicionada también por el viento. Vamos a ver cómo el viento también influye y condiciona la sensación térmica, o la temperatura también. Índice de Belding and Hatch, también repetimos las siglas, porque el formato abreviado siempre aparece solamente con las siglas, que es la relación existente en la pérdida de calor total por evaporación requerida para mantener el equilibrio térmico del cuerpo humano, o sea, la suma del calor metabólico, más la radiación y la convección, y el valor máximo posible de perder en el ambiente por evaporación. Ese límite es de 698 Watt, que estamos midiendo energía, energía calórica, estamos midiendo en Watt, y su equivalencia de 600 kilocalorías horas, que no tiene una relación directa correspondiente a una secreción de sudor de 17 gramos por minuto. Y acá aparece algo que seguramente han escuchado, pero que es también lo que termina de definir cada una de las zonas bioambientales, o de los límites y de las líneas que definen las zonas bioambientales, que son los grados día de calefacción. Vamos a ver ahora algunos mapas que están relacionados con los grados día de calefacción. Los grados día de calefacción es la suma de las diferencias de temperatura entre una temperatura base y la media diaria, para los días en que la media diaria es menor que la temperatura base en un periodo establecido. Entonces, ¿qué es lo que hacen los grados día? Los grados día se suman a lo largo de todo el año. Hay ciertos días, tomemos como ejemplo la zona 3, la zona en la cual nosotros habitamos, hay días donde la cantidad de grados es cero. Hay días donde puede ser mayor o puede ser menor. Cada uno de esos grados día se empiezan a sumar a lo largo de todo el año y con eso se obtiene un valor. Supongamos un día como hoy, donde arrancamos con una mínima de 5 grados y lleguemos a una máxima de 15, yo, como para hacer un número de ronda, 15 más 5, 20, dividido 2, 10, la media del día es 10. Si nuestra temperatura de confort es del orden de los 22 grados, este día necesitamos 12 grados. Entonces, cuando vamos haciendo la suma en cada uno de los días, esto no lo hacemos nosotros, sino que son índices y que se toman en periodos más largos de tiempo para poder sacar una media. Un año en particular podría ser más frío, podría ser más cálido. Entonces, si se toma un promedio de 10 años, los valores empiezan a ser, obviamente, muchísimo más exactos. Pero miren este mapa. Voy a poner algún zoom para que se vaya viendo. Ahí se ve un poquito mejor. Este mapa lo que está mostrando son unas isotermas que algún tipo de relación empiezan a tener con la forma. Alguna. Si no se lo miramos, che, pero no coincide. Está diciendo algo que no es cierto. Alguna. Ahora vamos a prestar atención a otro mapa. Este que es bastante más parecido cuando lo comparamos con el anterior, que también toma temperaturas medias. son los distintos mapas que componen la norma IRAN 11.603. El anterior era unía otro tipo de líneas. Vuelvo atrás. Unía temperaturas medias o temperaturas medias de invierno. Este vincula temperaturas medias para la época para la época de verano. Y después aparece otro mapa diferente. Miren este. Este ya empieza a tener mucha similitud con el mapa definitivo de la norma IRAN 11.603. Pero este es el mapa de grados día. Entonces vamos a pararnos en este sector. Donde decíamos mira vos en una misma latitud tenés un montón de zonas bioclimáticas diferentes. Desde la que necesita 390 grados 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 día al año hasta la que necesita 2730. En definitiva es el equivalente de la temperatura que puede haber en zonas como como el marido gallego como el usuario son todos situaciones situaciones similares. En la lectura de la norma de la norma IRAN nosotros empezamos a encontrar algunas recomendaciones de diseño en relación a las características del lugar. Nosotros lo que vemos habitualmente específicamente mucho en las entregas y demasiado dentro de los exámenes finales que es la transcripción literal de lo que propone la norma. Lo que nosotros necesitamos hacer es una interpretación de una norma y una interpretación que esté relacionada con el proyecto. Hay veces cuando nosotros nos toca trabajar dentro de zonas urbanas algunas de las recomendaciones de las normas IRAN no podemos cumplir porque el edificio tiene una implantación que está dada por la posición del lote y muchas veces la ubicación geográfica del lote la orientación que tiene un predio dentro de la ciudad no es el más beneficioso o también podría ser beneficioso pero puede estar condicionado por los bonos de sombra de otros edificios entonces hay problemas que están vinculados con la con con el con el lugar de implantación donde decir bueno voy a voy a poner árboles voy a orientar hacia un lugar y no lo podés hacer porque todo eso no existe entonces transcribir una recomendación que después no se puede explicar no tiene ningún tipo de sentido también podría ocurrir que nos toque proyectar en un lugar donde tiene un punto panorámico de interés que es opuesto a la recomendación de orientación de la norma entonces es muy difícil decir bueno cumplo una norma y voy a negar lo mejor que tengo para ver sí pero está bien orientado lo que dimos prioridad a la orientación no dimos prioridad a la arquitectura nosotros lo que tenemos que hacer es arquitectura tenemos que hacer una arquitectura que está condicionada por todas por todas estas por todas estas problemáticas técnicas entonces lo que tenemos que hacer indudablemente es la interpretación de la norma para ver hasta dónde o cómo es posible de aplicar hacia nuestros proyectos las recomendaciones de la ventilación cruzada sean cuidadosos también porque la ventilación cruzada no es adecuada en todas las zonas de temperaturas altas hay lugares donde la ventilación cruzada es perjudicial es molesta genera disconfort genera una sensación de disconfort muy importante específicamente en los climas secos los que tienen mayores amplitudes térmicas y después bueno habrá que pensar también no solamente en las ventilaciones cruzadas sino también en la forma en la forma edilicia para generar espacios de protección de acuerdo a la ubicación que cada uno le haya tocado implantar el edificio entonces toda la norma está repleta de recomendaciones de este tipo y para entender la interpretación de todas estas recomendaciones es necesario también analizar las características del lugar eso lo vimos en una de las primeras clases teóricas que tuvimos donde hablábamos de la lectura del lugar de implantación nosotros tenemos que mirar tenemos que ver cómo es esa naturaleza para entender qué es lo que sucede en ese espacio y cuáles y cuáles son las necesidades para cada para cada uno para cada uno de los espacios las ventanas son nuestro espacio o es el punto que tiene la envolvente de conexión con el espacio con el exterior con el exterior es lo que nos permite estar conectados con el exterior es lo que nos permite la iluminación importante la iluminación natural porque eso también influye en el ahorro energético cuanto mayor la iluminación natural que tenemos obviamente requerimos menos consumo energético porque no necesitamos la iluminación artificial lo mismo la ventilación no es lo mismo cualquier tipo de ventana para cualquier tipo de ubicación hay distintos tipos de ventanas que tienen diferentes diferentes prestaciones en cuanto a la ventilación y también presten atención a este cuadro donde las protecciones que requieren las ventanas no son las mismas de acuerdo a la posición en la que está el sol y en eso particularmente también hay una mala interpretación pero es una mala interpretación porque no se han detenido en algunos casos a reflexionar sobre qué es lo que está sucediendo muchas veces vemos protecciones o grandes protecciones en los muros que dan al norte los muros que están orientados al norte por lo general no tienen incidencia del sol porque cuando el sol pasa por el norte está en su posición más alta está en su punto más alto entonces lo que tenemos que hacer es tomar una carta solar que es algo a que es algo de este tipo donde podemos verificar la posición del sol vamos a hacer un acercamiento para que podamos ver mejor la posición del sol para para distintos momentos yo tomé a las 12 del mediodía del 21 de junio en la lentitud 38 ahí está más o menos la facultad observen al personaje este es el sol del norte en invierno dentro de unos días dentro de unos días a las 12 el sol va a estar ahí va a estar a 28 grados con un asimut de 0.5 o sea que recuerden el asimut se mide en sentido horario y esto significa que está 0.5 directamente está a 0 grados en el norte está en el punto que está pasando por el norte pero bien cuál es la sombra que hace una persona en un día en el solsticio de invierno a las 12 del mediodía vamos a tomar otro caso un poquito a ver cuál es este bueno el mismo caso otra vez las 12 el 21 de junio pero ahora nos vamos a la latitud 54 sur 54 sur vean dónde está la latitud prácticamente a la altura de usuaria este es el sol del norte miren la sombra que hace el sol ahí está el sol ese puntito ahí es el sol apenas levanta por encima del horizonte o levanta un poquito por encima del horizonte otra vez la simuta está en 0.4 o sea que está plenamente al norte y el sol tiene una altitud de 12 grados acá sí obviamente hay una importante incidencia del sol sobre el plano vertical pero en este caso es deseable en este caso es deseable porque estamos hablando de una latitud importante en el periodo de invierno vamos a otra situación situación opuesta vamos a ver las 12 21 de diciembre ahora nos fuimos otra vez a usuaria latitud menos 54 miren donde está el sol miren la sombra del personaje el sol está a 60 grados y otra vez está a 360 grados o sea que otra vez está al norte completamente pero bueno es una zona que sigue siendo frío vamos a a la zona bioambiental de la facultad ahí estamos bueno 42 se me fue un poquito más al sur voy a estar por Bahía Blanca pero no importa vean cuál es la sombra que hace esta persona en verano entonces cuando alguien analiza que la ubicación que el muro hacia el norte hay que ponerle algún tipo de protección si no quién es está a 71 grados el sol entonces contener un pequeño aledo sobre las aberturas es suficiente para que el sol no entre directamente Adrián ¿se escucha? si Gustavo si si estoy acá en las sombras pero estoy mirando atentamente no para comentarle a los chicos que la línea esa que se llaman de trópico es el último lugar viniendo del ecuador hacia el sur o hacia el norte son los dos trópicos en el caso de Argentina pasan a la altura de Jujuy donde el sol una vez al año cae a 90 grados a partir de ahí hacia el sur siempre hay un pequeño ángulo pero colaborando con lo que dice Adrián es para que vean la importancia que tienen los techos en toda esta cuestión porque ahí sí da el sol de pleno entonces las aislaciones son centrales bueno era nada más que para hacer esa acotación Adrián este gráfico lo tenemos puesto en el blog ¿verdad? el programita no no porque estos son programas que funcionaban en Flash y Flash quedó perimido para toda la para toda la informática bueno pero digamos existen estos programas que permiten ver rápidamente la pero no es ni más ni menos que una carta solar electrónica creo que hay muchísimos programas que permitan hacer esto porque la verdad que es muy muy sencillo y verlo en este tipo de programas tal vez es más engorroso leer la carta solar y lógico es mirarlo con este tipo de programas como para poder analizarlo con este chavo interesante yo estoy yo estoy probando acá en casa para poner un reloj solar hay uno en el distribuidor que juega con todas estas cosas el distribuidor entra a la plata para los que no estén acá que juega con la posición relativa del sol con respecto a la tierra y va marcando si se puede ver el horario bueno era para eso nada más me callo de nuevo bueno cuando quieras obviamente podés opinar vos y todos bueno algunas de las recomendaciones para nuestra zona ambiental lo mismo que hablábamos anteriormente algunas que son de aplicación posibles y cuando estamos dentro de la zona urbana esto es un poco más complejo algunas de las soluciones que ya habíamos visto las que están pensadas y las que no están pensadas si están pensadas pero están pensadas por el usuario el usuario naturalmente va a buscar el modo de protegerse del problema que otro no pensó si nuestro problema está pensado si nosotros hacemos una correcta interpretación de lo que sucede nuestros resultados serán de este tipo serán más de este tipo y si no lo que no está pensado termina resolviéndose de este modo alguno dirá qué puntoresco esto genera la variación y la apropiación de cada uno de los usuarios alguno prefería la verdad que yo me imaginaba otra cosa y me hubiese preferido una fachada con otro tipo de uniformidad que es lo que debió haber ocurrido cuando estaba si hubiese estado pensada pero bueno lo que tienen que cumplir nuestros espacios es esto tener una temperatura homogénea durante todo el día porque la misma temperatura de confort por ser de día por ser de noche nuestra temperatura de confort sigue siendo la misma pero lo que sucede afuera en algunas zonas bioambientales es muy diferente entre lo que ocurre a la noche en la mayoría de las zonas bioambientales obviamente es diferente de lo que ocurre durante el día o durante la noche normalmente durante la noche las temperaturas tienen a descender por no tener la presencia del sol en algunas zonas esa diferencia entre el día y la noche es un poco más baja que son todas esas zonas climáticas que tienen poca amplitud térmica y en otras donde la presencia de humedad del ambiente es más baja la diferencia empieza a ser mucho más importante entonces puede haber un día templado con noches extremadamente y ese tipo de diferencias esa variación en la energía es algo que a través de la arquitectura o a través de los recursos arquitectónicos se puede canalizar de un modo pasivo para que lo que sobra en algún momento se pueda utilizar en el momento en que eso falta y eso lo tiene que hacer la arquitectura lo tiene que hacer lo tiene que hacer el diseño también ese tipo de cosas las vimos en la primera clase de la teórica donde habíamos visto un conjunto en el Reino Unido donde tenía un montón de recursos pasivos de acondicionamiento más recursos de captación de energía entonces recuerden lo que habíamos visto con la posición del Sol anteriormente entonces en algunas situaciones estamos hablando ya de la zona 4 en algunas situaciones solamente con la aparición vamos a acercarnos un poquito con la aparición de una saliente es suficiente para proteger para proteger de la primera de la primera relación o del acceso del Sol hacia el interior hacia el interior de las víctimas las zonas frías realmente muchísimo más más condicionadas y la necesidad de utilización de otro tipo de recursos también algunos los estamos viendo como los ciudadaderos como los ministrones que también los vimos y los analizamos en su funcionamiento después hay una cuestión particular que son todas las viviendas que están al sur del paralelo 38 aunque ya nos empezamos a acercar a todas las zonas frías y muy frías y muy frías zonas de climas de climas más muchísimo más rigurosos y dentro de cada una de las zonas bioclimáticas un pequeño acercamiento vemos dentro de las zonas bioclimáticas hay recomendaciones de distintos tipos de orientación no solo para el edificio sino las zonas que van teniendo un mayor un mayor aceleramiento después están las zonas donde directamente primero algunas donde hay que priorizar algunas orientaciones y otras donde es necesario evitarlas entonces en ese aspecto hay que ser cuidadoso en la selección que vamos haciendo pero todas las elecciones o todas las decisiones que nosotros vamos tomando sobre el edificio bueno están relacionadas con los datos que podemos leer del medio ambiente y con un estudio que previamente ya está hecho que es el que establecen las normas la norma la norma la norma es un 604 ahorro de energía interna ¿te escuchas ahora? te escucho poné de nuevo un segundito la anterior cuando ustedes se pueden volver a la facultad en ese galpón que se llama Lambda hay un aparato de simulación solar que se llama Heliodon y adentro está colocada una maqueta de la casa de Vladimir o de la falda que está muy basada en cómo incide el sol con sus aleros para dejar pasar el sol del invierno e impedir el sol más agresivo del verano para juzgar con luces y sombras véanla y después la otra cosa que también es interesante cuando Adrián le mostraba el mapa de grado día que termina entre todos los mapas que formula generando la 11603 vean que un poquito al norte del paralelo 38 lo que divide la zona 3A de la 4B o la 3 de la 4 es decir donde el problema es el calor y donde el problema es el frío pero globalmente corresponde con la línea de 1170 grados día que es una de las líneas que cuando vean los 11603 y sus mapas componentes van a ver que divide mucho y también esto lo vemos bastante en uno es decir que los que hayan cursado con nosotros lo tienen más claro pero fíjense cómo se reúnen al norte en el país cuando se gana altura varias zonas de distinta característica entre casi desde la de la 2 a la 6 en muy pocos kilómetros ¿no es cierto? es decir que toda esa zona que tiene que ver con con la altura de la cordillera y cómo va ganando el país de altura también tiene que ver con la forma de trabajar con respecto al crimen bueno era esa cuestión para que vayan cuando se pueda la facultad ver la maqueta bueno el coeficiente volumétrico de pérdida de calor que es el flujo de calor que pierde un local calefaccionado por unidad de volumen y por unidad de diferencia de temperatura en régimen estacionario ¿ven? la medición es Watt metros cúbicos estamos hablando de volumen y la temperatura medida en grados en grados en grados pérdicos ¿no? bueno esto lo vamos a pasar este es un gráfico de la cantidad de grados día para la plata ¿no? alrededor de los 1500 de promedio general bueno también dentro de la norma IRAM 11605 los valores admisibles para las pérdidas de calor y después presten atención ¿no? a cómo de acuerdo a la temperatura ¿no? en este vamos a acercarnos un poquito acá van apareciendo la velocidad del viento perdón por acá va apareciendo la temperatura y por ahí la velocidad del viento a medida que aumenta la velocidad del viento vean cómo se empieza a achicar este gráfico donde son zonas que por temperatura son peligrosas muy peligrosas o extremadamente peligrosas donde directamente no se puede no es posible estar en el exterior pero ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos en cuenta dentro de nuestras envolventes todas estas cuestiones que están vinculadas con la condensación ¿no? la hora MAIRA 11605 sirve específicamente para verificar el riesgo de condensación de agua esta es una una obra que me tocó hacer una vez y en un lugar me encontré con esto ¿no? todo lo que ustedes están viendo es condensación pero vean al punto al punto en que puede llegar la condensación dentro de este local había un pernotanque o algún equipo de calentamiento de agua y obviamente no estaba ventilada pero miren hay una condensación que viene de la parte superior vamos a aceptarnos para ver un poquito más todo esto es condensación pero miren esta que interesante abajo de la ventana esto es todo lo que fue chorreando la ventana de condensación esto no es agua que entró del exterior esto es vapor de agua del interior que se condensó claro hay puntos donde la condensación es muchísimo más importante ¿cuáles son esos puntos? donde se producen los puntos estérmicos vidrios marcos metálicos y estructura metálica del techo porque todo está manejado el resultado hongos que si están dentro del ambiente es algo que las personas están respirando están respirando con aire que contiene hongos vamos a ver esto de la condensación hay dos tipos de condensación una es superficial y la otra es intersticial la superficial obviamente ocurre sobre la cara interna de las envolventes cuando la temperatura superficial es igual o menor a la temperatura rocío del aire del ambiente o sea en todos esos lugares donde la temperatura es elevada y la concentración de vapor también es importante y la envolvente tiene poca aislación el nivel de condensación es importante y la intersticial que es obviamente mucho peor que la superficial porque la superficial es algo que vemos y la intersticial bueno la vemos cuando ya pasa un tiempo cuando ya el deterioro sobre la envolvente es importante ocurre en el interior de un cerramiento cuando al ser atravesado por un vapor este se encuentra con capas con temperaturas iguales o menores a la de rocío entonces acá se establece una relación muy importante entre la barrera de vapor y la y el aislamiento térmico no solamente es una cuestión tengo una pregunta con respecto a lo que decías del marco metálico ¿cómo se relaciona el coeficiente K con respecto a esto? digamos tendría como una alta transmistancia térmica como que no termino de entender la relación del coeficiente K acá digamos sería como mucho el valor o poco como si estamos hablando de transmitancia es elevada o sea que transmite con facilidad la energía entonces ¿qué ocurre? por eso aparece la tabla con los distintos materiales cuando uno empieza a mirar los materiales metálicos son los materiales que tienen una mayor son dos cosas opuestas una la conductibilidad térmica y por otro lado la hilación térmica el K lo que está mostrando es la conductibilidad térmica que tienen algunos materiales entonces los metales todos tienen una alta transmitancia térmica perdón ¿puedo acotar algo? claro ¿tiene? permiso sí buenos días sí como decía Adrián tenemos por un lado bueno el coeficiente de transmitancia térmica nosotros tenemos que tener conciencia que existe un coeficiente de transmitancia térmica de la envolvente pero también un coeficiente admisible de transmitancia térmica que es el máximo admitido por cada zona como establece la norma IRA ¿sí? y que debemos calcular que deberíamos calcular por ejemplo acá en la plata el coeficiente de transmitancia térmica es 1 1 watt sobre metro cuadrado grado centígrado entonces el K que nosotros deberíamos adoptar en nuestras envolventes debería ser menor pero nosotros en nuestras envolventes no solamente tenemos lo que sería la conformación de los muros sino que también tenemos el tema de las carpinterías entonces en relación a eso está buena la pregunta que vos haces porque digamos no solamente existe el coeficiente de transmitancia térmica K sino que también está el G que es el coeficiente global de pérdidas porque nosotros podemos esforzarnos muchísimo en hacer un muro digamos con un K bajísimo pero si nosotros no nos no hacemos no adoptamos el mismo criterio con las carpinterías ¿sí? y con todo el diseño digamos de una buena arquitectura en el en nuestro edificio bueno vamos a comenzar a tener este tipo de de patologías ¿sí? no sé si un poco cierra el concepto gracias gracias a vos bueno entonces también veíamos ahora volvemos sobre este tema de las carpinterías la utilidad de la de la barrera de vapor por eso habíamos visto la permeabilidad al paso del vapor que está definida por las características del material y después el tema de la de la permeancia ahora todas las envolventes que nosotros tenemos no son elementos no son componentes continuos son discontinuos son heterogéneos están formados por distintas por distintos elementos una parte está dada por la por la envolvente ciega o la envolvente fija después tenemos las envolventes las envolventes móviles entonces está bien la acotación que hacía Mabel que si nosotros invertimos en el esfuerzo en tener una correcta envolvente fija pero una deficiente envolvente móvil bueno estaríamos otra vez dentro del inconveniente ahora cuando estamos viendo arquitecturas o proyectos con las características de lo que habitualmente de lo que vimos en la vivienda que vimos al principio de la clase que en definitiva cuando nosotros recorremos la ciudad de La Plata o cada uno recorre su ciudad se encuentra muchas veces con estas obras donde la presencia la presencia del vidrio termina siendo muy importante y termina siendo muy importante inclusive en orientaciones que están muy comprometidas con el asoleamiento de los planos de los planos verticales o sea que tienen periodos periodos críticos dentro del invierno pero vamos a ver cuál es la evolución que ha tenido el vidrio a lo largo del tiempo miren este pequeño gráfico el coeficiente de un vidrio simple de los años 50 había ciudades enormes y un montón de viviendas y la única opción para poner a la ventana era un vidrio simple que tenía un K de 6 hablábamos recién para la ciudad de la plata un K de 1 en el año 60 aparecieron los DBH en el año 60 nosotros estamos hablando pongo DBH y es la solución de la vida hace unos años inclusive ahora hay muchísimas viviendas o muchísimos edificios que no tienen doble vidriado hermético que tampoco es la gran solución porque lo que propone el doble vidriado hermético es un K de 3 hay vidrios más sofisticados que lo que tienen entre las dos láminas el DBH tiene nada entre medio aire y algunos que tienen un gas inerte del tipo de largón esto lleva a tener un K del vidrio entre 1 y 2 ahora son cada vez más comunes los triple vidriados herméticos y los más sofisticados con otro tipo de gas que es el triptón que tiene prestaciones similares a los que puede tener una envolvente fija bueno a medida que nosotros estamos bajando el K del vidrio la multiplicación en el costo termina siendo extremadamente importante con lo que es decir bueno tengo un triple vidriado con argón y se solucionó todo el problema el problema también pasa por otro lado por entender la posibilidad de las aberturas y por medir y acotar de acuerdo a los requisitos de la zona en la cual es ideal y a los pedidos físicos de las zonas en las cuales estemos trabajando acá también aparece como la norma 11507 4 en la que está referida a las ventanas obviamente hace un hincapié importante en todos estos vidrios esto es lo que habíamos visto el vidrio simple con un K de 6 el DBH este DBH me voy a poner más cerca porque creo que no sé un DBH que tiene un vidrio de 6 exterior una cámara de 12 y un vidrio de 6 interior este es un DBH importante no es un DBH cualquiera el DBH común es 484 este es 6 126 acá aparece otro DBH que tiene otra tecnología diferente que es una lámina reflectiva que se llama Low E y uno más sofisticado 4154 que tiene además del gas del gas inerte esa lámina reflectiva Low E y en esto perdón una acotación digamos respecto de los distintos tipos de vidrio y los distintos tipos de carpintería pensar digamos que una carpintería no es solamente poner DBH si que nosotros digamos cuando elegimos una carpintería es un tipo de materia un determinado material de carpintería y es un determinado tipo de doble vidriado hermético si es que elegimos ese tipo de ese tipo de tecnología pero digamos un DBH no es una carpintería entonces nosotros digamos debemos compatibilizar esas dos cosas porque bueno a lo largo de estos años del ejercicio de la docencia hemos visto inclusive en los finales que toman el doble vidriado hermético como todo el sistema de carpintería cuando no lo es entonces bueno digamos eso ¿no? o sea pensar en un poco también en eso bueno entonces en el desarrollo de nuestros edificios hay un montón de factores que intervienen en el acondicionamiento algunos que son propiamente los que vienen del exterior y otros que están relacionados con la energía que disipan todos los elementos todos los elementos interiores todos los artefactos interiores que nosotros que nosotros tenemos entonces habíamos hablado también por último de la norma Iram 11600 que habla del etiquetado de eficiencia energética de calefacción para los edificios hay una una aclaración de cómo es la etiqueta pero ven que las etiquetas directamente son idénticas a las que a las que tienen los distintos los distintos artefactos electrodomésticos que nosotros que nosotros conocemos ¿no? hay distintas leyes que son de de utilización de utilización local o algunas algunas de uso internacional como las normas LID las normas las normas BRIN o la que está más cerca más cerca nuestra que es una ley de la provincia de Buenos Aires me voy a detener en esto en realidad dejemos la norma BRIN de lado pero vean esto es importante recuerdan lo que habíamos hablado de la importancia que tenía una norma que la norma tenía un cumplimiento voluntario esto es una ley 13 059 es una ley y las leyes recuerden es lo que estaba en la punta de la pirámide y lo que está en la punta de la pirámide es de cumplimiento obligatorio hemos llegado al fin para suerte de todos ustedes por si fue un poco largo pero me pareció que era necesario muchísimas gracias a todos por estar hasta este momento adiós y nos vemos en los minutos preguntas ah fui muy terminante no para nada ah perdón yo lo que les pido un segundito nada más nosotros les comento a todos los chicos que están que están viendo que por suerte he visto que son muchos muchas veces nosotros en las pruebas finales vemos que hay falencias en estas cuestiones porque pareciera que hay como una suma de recetas que juntir y que con generar un muro adecuado la cosa está resuelta a mí me gustaría que ustedes cuando vuelvan a ver la clase reflexionen sobre algunas cosas que les transmitía Adrián y que nosotros queremos volver a reafirmar este no es un curso de construcciones es un curso de proyecto constructivo por lo tanto lo que estamos hablando es de cómo materializar de la mejor manera la arquitectura para que nuestros comitentes los habitantes de esa esa familia que nos acompaña desde el primer curso estén a gusto adentro de la vivienda y que tengan un consumo energético para estar a gusto lo menor posible esto a fin de la vida profesional de ustedes va a ser central porque si hay algo que va a faltar en el mundo es energía cada vez la energía va a ser más costosa por lo tanto cuando uno en el proyecto no tiene todas estas cosas en consideración está condenando a un costo de mantenimiento alto a la vivienda y la otra cosa que me parecía importantísimo marcar y que tiene que ver con cosas que también vemos en las pruebas finales porque quizás no han visto estas clases o no las toman en consideración es que se confunden recomendaciones de diseño con indicaciones de diseño y terminan orientaciones o viviendas o edificios en orientaciones que desde el punto de vista técnico a lo mejor está bien lo que dicen pero desde el punto de vista arquitectónico no entonces siempre nuestro problema es el proyecto y lo que tenemos que tener es en consideración las cosas que están normadas las cosas que existen los datos que podemos disponer para que nuestros proyectos sean lo más eficaces posibles y además de lo más eficientes posibles pero no estamos teniendo indicaciones por eso a veces criticamos tanto a algunas publicaciones de mucho uso en la facultad como Nisnoich o alguno de ellos que dan una suerte de recetario de cocina sobre cómo arma una vivienda y jamás una vivienda o un edificio va a ser una suma de detalles constructivos siempre va a ser una totalidad que es lo que nosotros pedimos que siempre ustedes lo tengan en cuenta porque estamos proyectando no estamos construyendo y después a medida de saber lo que quiero que pase ustedes harán más sencilla algunas tareas que aprenderán en otras materias como la dirección de obra y cómo ser cómo indicar eficazmente al ejecutor que no vamos a ser nosotros cómo llevar a cabo lo que nosotros pensamos que tiene que hacer en suma me parece que yo a veces lo pienso que quien recorra las clases teóricas vuelvo a decir me gratifica mucho que haya habido cerca de 200 estudiantes conectados para verla que quien recorra bien las clases teóricas va a tener una enorme cantidad un arsenal de respuestas para saber por lo menos dónde buscar y cómo hacer su proyecto más eficiente bueno era esto nada más Adrián como para para ver que a veces hay algunas cosas como se habrán visto que son aparecen como algo áridas no es cierto algo con con este con pocas ganas de ser leídas muchas tablas pero bueno en realidad nadie tiene que memorizarlas tiene que saber dónde ir a buscar y qué dicen y dónde abrevar en los conocimientos porque en realidad si hay algo que aprender en la universidad es hacer preguntas acá lo que hemos encontrado son una cantidad de lugares no no no